Se dice que el perro es el único ser Que te ama más inclusive que a sí mismo Desafortunadamente la edad a todos nos llega Y también esto se ve traducido en nuestros perros ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Tiempo de Perros Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de los perros geriátricos Nosotros sabemos que anteriormente se tenía la idea De que existía una tabla de 7 Que multiplicamos la edad del perro por 7 La doctora Blanca, gracias por acompañarnos Médico veterinario o tecnista Blanca, se tenía esta idea de la tabla del 7 ¿Es cierto o cómo podemos ir descifrando la edad que tiene nuestro perro? Realmente lo podemos ir descifrando En primera, cada perro vive diferente de acuerdo a la talla, al peso Los perros pequeños su metabolismo es más rápido Pero a pesar de que su metabolismo es más rápido Son más longevos que los perros grandes Los perros grandes son lentos Son lentos, su desarrollo inclusive para llegar a la edad adulta es más lenta que un perro pequeño Pero a pesar de eso, su tiempo de vida es más corto Entonces podemos hablar de un perro pequeño, chihuahueño, un púdol, su edad que digamos tercera edad como se maneja en humanos Empieza como a los 7 años Y un gran danés empieza como a los 5 Entonces ya de ahí empieza a variar su tiempo de vida Entonces no podemos decir que un gran danés Lo multiplicamos a los 5 por 7 No te va a dar igual que 7 por 7 Es diferente Actualmente si tú buscas en internet puedes encontrar tablas que te dan la edad del perro de acuerdo a su edad de vida y a su talla Y entonces ya puedes decir Ah, en humano puede ser que tenga 15 años, 20, 30 Pero va por el peso, no va por raza Va por peso y eso es más exacto Y bueno, estamos también con Leonardo También médico veterinario, es especialista en nutrición Gracias también por acompañarnos Leo, ¿qué pasa si llega a mi vida un perro y no es cachorro? Es decir, es adulto Pero no sabemos si es un adulto joven o ya está convirtiéndose en un viejito En un perro de edad avanzada ¿Cuáles serían los signos que me diría el perro, que me enviaría el perro para ver que él ya está siendo viejito? Hay un mito que simplemente los veterinarios vemos las piezas dentarias Y casi, casi podemos determinar el número de meses y de días No es tan preciso Si tenemos un referente, podemos calcular más o menos la edad Otra es la movilidad del perro Evidentemente en un perro de color oscuro, no se dio un poco ver si tienen canas Voy a saber ciertos signos No es algo que se puede determinar de manera tan clara Si podemos tener un referente de saber qué es lo que sucede con este perro Una edad aproximada Y nos comentaba Leo de cuestiones de movilidad Así es Blanca, ¿qué nos puede dar ese indicativo? Porque lo siento, me gustaría que me ayudaras más bien a descifrarlo Porque un problema de movilidad, siento como que me cuesta trabajo caminar Pero me imagino que va un poco más allá Sí, es muy marcado sobre todo Ya no caminan en la misma cantidad que caminaban antes Antes eran felices caminando cinco cuadras Y ya la cuarta cuadra dicen, vámonos de regreso Y bueno, entonces cuando veamos estos problemas de movilidad Lo ideal es ir con ustedes para que le realicen una valoración Y ver qué es lo que sigue Exactamente Y en ese sentido, si les parece bien Me gustaría invitarlos a ver una cápsula de los Récord Guinness En donde vamos a ver datos impresionantes Que nunca me hubiera imaginado que los perros pudieran llegar a vivir tanto ¿Me acompaña? Claro que sí Vamos a verla ¿Sabes cuáles son los perros más longevos según el libro de Récord Guinness? Te los presentamos aquí Maggie fue una perrita australiana de talla mediana que vivió 30 años ¡Wow! ¡Puedes creerlo 30 años! Bluey le sigue en la lista Un pastor australiano que tuvo 29 felices años para amar y ser amado por su familia Max, al igual que Bluey, vivió 29 años Ella era una cruza de Beagle con Tekel Junto a ellos, Bella, una labrador, vivió la misma edad, 29 años Uzuki fue una shiba inu que estuvo dando felicidad a este mundo y a su familia humana durante 26 años No solo los perritos de raza llegan a ser longevos Bukusi, un mestizo que vivió 27 años, era originario de Hungría Algunas historias fueron controvertidas, como la de Bramble Una border collie que llevó una dieta muy peculiar y vivió 27 felices años En algunos casos, como el de Uncle Chichi, no se tiene con certeza su edad Pero su dueño asegura que fueron 25 divertidos y felices años los que pasaron juntos Jack, un pequeñito Yorkshire, dio saltos y piruetas en Inglaterra durante 25 años Meg vivió 24 años y al igual que Bramble, su dieta fue muy cuestionada Aún así, eso no le impidió dar miles de lengüetazos a su dueño Con un año menos de vida, es decir 23, el simpático Charlie aún vive en Inglaterra y es toda una estrella Pues a cada momento lo detiene para ser fotografiado Algunos pequeñitos, como Maverick, tuvieron la suerte de vivir 22 años Maverick fue el compañero inseparable de un conocido actor de Hollywood Kathy es una perrita que fue rescatada de un albergue Y ahora lleva una vida feliz y rodeada de comodidades en Las Vegas Cuenta hasta el momento con 22 años y se cree que vivirá aún muchos más Chanel, una perrita tekel, hizo movimientos de cola durante 21 años Murió tranquilamente en la ciudad de Nueva York Y al final de esta lista tenemos a Otto, un mestizo que vivió en Inglaterra durante 20 años Sin lugar a dudas, los perros cada día nos sorprenden más ¿Cuántos años tiene tu perro? ¿Qué es lo mejor que has vivido con él? Compártenos tu historia a través de nuestras redes sociales Tener un perro viejito no es motivo para estar triste o preocupado Por el contrario, es una etapa maravillosa donde lo podrás disfrutar al máximo Para ello, en tiempo de perros te damos los 10 tips para que tenga una mejor calidad de vida 1. Procura una alimentación balanceada y de calidad Con tu veterinario o en tiendas especializadas de mascotas puedes encontrar una amplia variedad 2. Evita ejercicios de alto impacto que puedan dañar sus huesos y articulaciones Desarrolla un plan de ejercicios de acuerdo a su estado físico, raza o tamaño 3. Evita en la manera de lo posible escaleras Puedes adaptar para ello rampas para reducir movimientos complicados en sus patitas 4. Poner su plato en alto es una buena medida para que pueda comer mejor y se tenga que inclinar menos para tomar las croquetas 5. Después de los 7 años de edad, visita con regularidad a tu veterinario y considera hacerle exámenes de sangre y radiografías Así podrás evitar complicaciones mayores 6. Presta atención a su consumo de líquidos y si notas que aumenta o disminuye drásticamente, coméntalo con tu veterinario 7. Evita cambios bruscos en la temperatura en la zona donde viva tu perro Evita también bañarlo con agua o muy fría o muy caliente Siempre sécalo perfectamente 8. Una higiene dental óptima le asegura no tener infecciones de otro tipo 9. Para perritos que tienen problemas de movilidad, ya hay fabricantes de carritos que les ayudan a correr felices por todos lados 10. Considera comprarle una cama que se ajuste anatómicamente a su tamaño Te aseguro que te lo agradecerá Estos fueron los 10 consejos para que tu perrito de edad avanzada tenga una vida más feliz y saludable Bien, pues acabamos de ver esta lista de tips que nos van a ayudar a que nuestro perro de edad avanzada Tenga una mejor calidad de vida Como te pudiste dar cuenta son pequeñas acciones que a lo largo del día a día Tu perro te las va a agradecer muchísimo Y tú vas a estar mucho más feliz porque vas a ver a tu perro feliz y fuerte Bien alimentado decíamos Leo Que también existen alimentos especializados para perros de edad avanzada Primero que nada, evidentemente déjate guiar por el médico veterinario Que seguramente te va a llevar a un alimento que vas a elegir en pro de la salud de tu perro cuando se haga geriatra ¿Cómo elijo entonces este alimento? Mira, lo importante es los alimentos para perros geriatras Hay una separación entre lo que es una dieta médica y un alimento especial para un perro geriatra Son cosas diferentes El alimento para un perro geriatra es un alimento que está privilegiado en sus fuentes de proteína Que deben ser proteínas de origen animal de manera importante Estar acompañados con algunos suplementos nutricionales como son ácidos grasos esenciales Bajar los niveles de proteína, inclusive fuera del alimento Bajar la ración del alimento o inclusive los tiempos de alimentación Un perro adulto en lugar de alimentarlo a veces dos veces al día Lo ideal a veces para un perro geriatra es una sola vez al día que tenga toda la ración ¿Hay distinción si es en la mañana o en la noche? Mira, preferentemente la literatura menciona que sea por la mañana o por la tarde Si nosotros continuamos dando la misma ración de alimento y de un alimento que no sea para un paciente geriatra Lo que vamos a tener muy probablemente es un perro obeso, que no lo queremos La obesidad, lo mencionaba Blanca muy atinadamente en el bloque anterior Tiene un impacto muy grave en la salud Si por algún motivo mi economía me impide tener acceso a uno de estos alimentos especializados para perros de edad avanzada ¿Puede ser que le dé un alimento de buena calidad, de la mejor calidad que pueda yo pagar Y adicionar con suplementos que comentaba Leo? Es viable con suplementos como la glucosamina que ya hay inyectada Hay el ácido hialurónico que va en directo a las articulaciones también puede ser O puede ser tanto vía intravenosa, vía intramuscular, dependiendo del farmacéutico que lo maneje ¿Qué tengo que hacer con mi perro? ¿Cómo tengo yo que aprender a darle la cantidad ideal de ejercicio? Es dependiendo la talla y obviamente la etapa No es lo mismo un perro geriatra de 7 que un perro geriatra de 10 Cada vez tienes tú como dueño que ir buscando la mejor manera de moderar este ejercicio Evitando saltos, evitando impacto en las articulaciones Sí, evidentemente el ejercicio es importante, el perro debe ejercitarse siempre Yo veo que mi perro ya está viejito y como que tiene los signos que nos han mencionado ¿Sabes qué? Mejor ya no le voy a aventar la pelota, mejor ya no vamos a salir a caminar Mejor ya que se quede en mi sillón o en su camita Una cosa es moderar el ejercicio y otra cosa es privar del ejercicio, son cosas diferentes Y esto no debe suceder, hay muchos en función a la paciencia del dueño Es decir, ya un perro en edad muy avanzada, pues su caminar va a ser un caminar muy lento, pausado Eso tienes que hacerlo, es importante que el perro se siga ejercitando Generalmente los perros ya de edad avanzada es muy marcado esto de en las mañanas se levantan con mucha dificultad Y conforme va pasando el día y van agarrando calorcito, se empiezan a mover mejor Esa es una sintomatología de que hay algún problema en articulaciones y esto es generado por lo regular, por la edad Cuando regresemos los doctores nos van a ayudar a adentrarnos en este maravilloso mundo de las terapias alternativas y complementarias Así que no te muevas Es apasionante el mundo de la acupuntura Y los perros reaccionan de 3 a 5 veces más rápido que los humanos Antes los chinos solo aplicaban acupuntura a los humanos y empezaron a aplicar en animales con sus propios caballos Porque los caballos eran armas de guerra En occidente estamos acostumbrados a que ya cuando hay un padecimiento tratamos con acupuntura Y en oriente no, porque lo que no se puede hacer con alopatía es muy probable que con acupuntura O con otro tipo de terapéuticas podamos ir apoyando al paciente para que esté mejor En este caso vine a ver a Jira a su casa, es un pastor checo de 15 años de edad Entonces pues tengo que revisarlo, tengo que hacer un diagnóstico chino Y muy probablemente pues debe tener muchos problemas articulares degenerativos Entonces voy a empezar a ponerle el tratamiento con electroacupuntura Porque estoy viendo que tiene dolor articular Si usamos electroacupuntura pues el paciente va a tener un cambio O el estímulo va a ser más contundente y el resultado va a ser mejor Va a tener una mejor respuesta Porque al paciente que tiene dolor en las articulaciones lo que le urge es sentirse bien Le urge poder moverse mejor Le urge poder desplazarse mejor para tomar agua, para ir al baño Aunque ya no pueda realizar paseos muy prolongados Pero el día a día es lo que nos interesa mejorar en estos pacientes De manera ideal se dejan las agujas puestas 20 minutos Sin embargo y pasa muchísimo en los animales, en los humanos eso yo no lo he visto Ellos mismos ponen su tiempo muchas veces Quizá la primera sesión ellos no saben qué va a pasar No saben por qué los estoy picando, no saben Pero conforme van pasando las sesiones ellos llegan solitos y buscan su colchoneta Y buscan acostarse pues porque sienten mejoría Acabamos de ver cómo le aplicaron electroacupuntura a Gira Y pues es una técnica que si bien la acupuntura es milenaria Adicionado con la electricidad como lo vimos en la cápsula anterior Se me hace maravilloso Y tengo entendido doctores que hay muchísimas otras cosas Aparte de la medicina tradicional Que conocemos de toda la vida De las inyecciones y de las pastillas y etcétera Se me viene a la mente el CBD Me gustaría saber qué es el CBD Es un aceite extraído de cannabis De la planta completa El CBD puede ser una gran ayuda para todo este tipo de perritos geriatras Incluyendo para problemas de dolor Ahora no solo son los cannabinoides que tienen uso para esto Hay también ácidos grasos esenciales como los omega 3, los omega 6 Y los muy recientes ácidos grasos omega 9 Que tienen un impacto en lo que Blanca bien mencionaba Que es esta pérdida de las funciones cognoscitivas Se habla del uso medicinal Y otro del uso recreativo que nada tiene que ver con la plática del día de hoy Lo estoy entendiendo bien que tiene un efecto como desinflamatorio Sí Correcto Y entonces eso le va a ayudar Y analgésico Y analgésico Entonces desinflama y ayuda al dolor Claro Blanca me gustaría que me dijeras acerca de las terapias láser Qué son y cómo operan Hay dos tipos de terapias láser Que a veces es lo que confundimos Está el láser terapéutico Que es el que actualmente hay en muchas veterinarias Que es específico Es un láser grande Que va a zonas específicas para quitar dolor Para descontracturar, dan calor Y este láser de la acupuntura Porque eso lo vemos anunciado en todos lados Acupuntura láser Acupuntura láser es un láser más pequeño Con un foco dirigido específicamente a puntos de acupuntura Entonces los dos no pueden ser usados por cualquier persona Las personas que compran un aparato láser para dar terapia en una clínica Llevan una preparación para no generar un efecto secundario Que dañe a alguien más Y el láser de acupuntura va específicos a puntos de acupuntura Y me viene a la mente Ahorita que están mencionando este tema de movilidad Que veo que regresamos En sacar al perro en una carriola A si el perro necesita sus dispositivos estos que hacen de sus carriolitas Que por algún tema las necesitan para caminar Solamente hay justificación del uso de algunas fisioterapias Zapatos con una fisioterapia Tratamientos con fisioterapia Que es muy distinto al uso lúdico de una carriola Y un sombrerito Y darles de comer Una ensalada a un perro A un gato Respeta el universo de tu perro y tu gato Nutricional Con terapias Con las terapias que sea supervisado por un médico veterinario No trates de humanizarlo Tu perro Insisto es feliz siendo perro Y esto tiene un impacto en su vida En todo Especialmente en la última etapa de la vida No que el perro sea Porque el perro lo hagas viejito Lo sobreprotejas y lo arropes tanto Que no le permitas que no se mueven Carrito Solamente Que el médico les diga Ya es tiempo Y que sea Ya sea el fisioterapeuta El acupunturista O el médico que está atendiendo La falta de movilidad de su perro Eso es muy importante Perfecto Bueno Y a continuación Siguiendo un poco con este tema De terapias alternativas Y complementarias Quiero que vean lo siguiente Las terapias con células madre Las células madre Se cierman y se reproducen En medios de cultivo Y estas células Tienen la capacidad de regenerar A otros tejidos Y evitar el envejecimiento De cualquier órgano Nosotros la utilizamos Básicamente O primordialmente En problemas musculoesqueléticos Problemas de displasia de codo Displasia de cadera Problemas inclusive De la médula espinal Si el daño En un problema osteoartrítico Bien no lo podemos revertir Si se puede frenar el deterioro Y eso ya es mucho Thor tiene un problema De displasia de cadera Me parece que también Tiene osteoartritis Él es un perro Tiene 6 años 7 años Vamos Ya está Por ser una raza gigante Entrando a una etapa Donde se acerca Al promedio de vida Unos 11 10 11 años Este Es el promedio Obviamente Son perros grandes Son pesados Hay que ayudarlos No nada más Con las células madre Es una serie De elementos Y de cuestiones Que debemos de tomar en cuenta Como su alimentación El ejercicio Pero esto le va a ayudar Mucho a retardar El daño A nivel A nivel Articulación Este problema Que tiene De artritis Esa degeneración Del hueso Que les produce Mucho dolor Pues obviamente Se va a retardar Tiene un año Que empezó su tratamiento Y bueno El propietario Él es el que nos dice De que suspendieron Pues todas las pastillas Desinflamatorias Ya no hay inyecciones Ya no hay infiltraciones El perro obviamente Con tratamiento integral Y nutricional Bueno pues ahora se ve En mejores condiciones Pero el perro Tiene una mejor calidad de vida Es importante Que si pensemos Que la vejez Es una etapa muy difícil La de ser una etapa Muy difícil Para cualquiera Y bueno Si ellos dependen 100% de nosotros Pues que Pues que tengan En nosotros Ese apoyo Y ese amigo Que decimos que tienen Células madre ¿Qué opinas? Sin lugar a dudas Una técnica maravillosa Que afortunadamente Ya tenemos a nuestra disposición Y como en tiempo de perros Solamente tenemos A los mejores Te invito a ver A continuación Al único veterinario Que hay en México Que tiene una maestría En geriatría de perros Los invito a verlo Vamos El envejecimiento puro Es solamente Algo fisiológico Normal Todo el mundo Va para allá Lo importante Es aprender A convivir con él Existen tres factores Que nos ayudan Para poder decir Que estamos envejeciendo De una buena manera Mala manera O en su Contrapeso Algo que no queremos Que se llama patológico En una de ellas La geriatría Lo que va a estudiar Es el aspecto social Físico y mental Si te das cuenta Son tres factores Que a veces Omitimos Y olvidamos El geriatra Debe de liderear De ahora en adelante Aquel perro gato Que esté envejeciendo Para complementarse Con las demás materias Cardiología Nefrología Urología Todas ellas E inclusive Esta medicina alternativa Porque al final Va a ser el médico geriátrica El de cabecera Quien va a tomar Las decisiones Es como el médico Familiar de casa Entonces A ti te van a ver Como el médico Que atiende En específico Al perro que esté En envejecimiento Pero en realidad Como tú envejeces Es el estilo de vida Básicamente Cómo comes Y de ahí Lo que tú vas a empezar A determinar Y a buscar causas Es de factores genéticos Hereditarios Y tu estilo de vida Entonces Eso te va a llevar A fortalecer Un envejecimiento Y a ser más vulnerable Ante estos factores estresores Entonces Lo que nosotros Identificamos Como geriatría Es la parte clínica Pero si te das cuenta También nos metemos Un poquito En la parte social De el familiar Que está trayendo Al perro consulta Para darle esa calidad de vida Esto es a futuro Entonces En lo que llegamos A ese futuro Nos va a ganar ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos está ganando El envejecimiento Y no hay quien lo pare Entonces En lo que llegamos A esas líneas De investigación adecuadas Y ponemos un stop A cada uno De estos marcadores De alguna otra manera Tenemos que actuar Que es la geroprofilaxis Algo que nosotros Necesitamos En geroprofilaxis Prevención Y si no tenemos Ese servicio de prevención Estamos muy mal Impresionante Que una especialidad Que había sido de humanos Ahora esté siendo aplicada También a nuestros perros Se nos termina el tiempo Y Leo ¿Algún comentario Con el que te gustaría Despedirte? Yo te invitaría a ti Gracias por vernos Que cuides la parte nutricional Que cuides a tu viejito Pero siempre respetando Su universo de perro y de gato Para mí Es algo muy importante ¿Algún comentario final? Por favor No dejen de atenderlo Y disfrútenlo De aquí A que esté con ustedes Es un regalo Que les da la vida Bien dicho Y pues bueno Como lo acabamos de ver Si tienes un perro viejito Más que preocuparte Hay que ocuparnos de ellos No olvides etiquetarnos En todas tus publicaciones Con el hashtag Tiempo de perros oficial Porque queremos ver a tu perrito En la siguiente emisión Nos despedimos Yo soy Arturo Cruz El Croquetón Y te recuerdo Que se puede vivir sin un perro Pero no vale la pena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!